Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen mediodía para todos. Aquí estamos en la zona de Belgrano, porque aquí hace un ratito nada más se retiró Martín Barrios, quien hizo la revisión médica, y en las próximas horas va a estar firmando su contrato, mañana va a estar presente en el cilindro, obviamente no va a estar dentro de la lista de convocados. Por lo que charlamos con él, llega con ritmo, está bien físicamente, por lo cual, si se da todo de manera rápida, firma el contrato, llega el transfer y demás, tal vez para el martes, por lo menos, pueda estar dentro de la lista de convocados. Racing Entrera por la tarde hoy, veremos si ratifica el equipo que viene parando Gustavo Costas, con Arias en el arco, Colombo, Sosa y Santiago Quirós, Martirena, Almendra, Nardoni y Gaby Rojas, Carbonero, Salas y Maravilla Martínez. Entonces, en principio, ese sería el equipo para mañana, recordemos, 17 horas ante Godel Cruz. Lo malo, que hoy me estaba fijando, que está anunciada lluvia todo el día mañana. Así que bueno, igual, con la expectativa que hay, mañana yo creo que va a explotar el cilindro y nos mojaremos, hay que mojarnos, como tiene que ser. Bueno, lo veo a la tarde, suscríbanse, denle me gusta y nada, eso, chau chau.